La verde Arranca, Rússe, toca, toca, toca Rússe 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 Está bien, está bien, está bien Vale, vale, vale Servi Está bien, está bien, tranquilo, ya está, ya está Ahí, ok, ahí presión Ahí nomás, nomás, nomás Sí, 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 ahí estamos, ahí estamos Más atrás, Pipa, Pipa Sí, solo, solo, solo Solo, solo Dale, Franck, dale, mírate 12, 12 De la corta de nuevo en la red Dale, Franck, dale, mírate, hermano Vamos tocando Arriba, Pipa Ahí está, tranquilo Rolo, Rolo Dale, dale, Rússe Dale, dale, Rússe Ahí, mira, ahí la foto está allá Vamos, pues Vamos, el pase más fácil Sí, sí El pase más fácil, la dama es difícil Fácil, corto Diga Nicolín 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 Salud 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 Dale, dale, pues Fíjate, al lado suyo Dale, dale, dale Mina, la área Ahí mismo, otra vez Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Ahí Ahí está, ahí está En el medio Anda Anda Para adentro Solo Solo Mira, me marca los pegados tú Voy contigo Vaya Bismar, vaya Bismar Para Se va, se va Anda Frank Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, gracias Gracias. 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 Pariano. Pariano. Arriba, arriba. Ah, arriba. Ahí yo. Arriba. Ahí SECO. Ay, η趾, güey. Cruce. Ahí mismo. Está la pipa, está la pipa. schnellen dinos doctors. Dale a la vuelta, ahora sí pasó, pasó. Está bien CHOCO. Ay, agüedí y seco. Seco, ya, ya, no se lo voy a dar. ¡Viva! 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 Por arriba... ¡Por arriba! ¡Por arriba, Pecolín! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva! 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 Tírese la larga Tírese la larga Dos más veces Tiene que pedir su cambio solito Para afuera Sacamos Jairo Jairo Por fuera Piquete, no mucho A media agua, Piquete, media agua ¡Ey! 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 Solo Jairo ¡Pipa! 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 ¡Está bien! ¡Ven! ¡Jairo! 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 ¿Ven al palo? ¿Ven al palo? Uno al palo. 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 Uno al palo.